El Salón de París del año 2000 El Salón de París del año 2000 fue el evento elegido por Citroën para presentar al nuevo C5. Este nuevo modelo inauguró una nueva plataforma sobre la cual llegará en el futuro el nuevo Citroën C6 y otros modelos de la marca. Mientras tanto el C5 es el Citroën tope de gama, siendo además el primer modelo con la nueva denominación de la letra C y un número. Luego de él llegaron el C3 y recientemente el C8. En París se lanzó con dos motorizaciones, un V6 3 litros nafta y el HDI 2.2. En la Argentina su debut fue algo demorado por la crisis local. Finalmente se presentó a la prensa especializada el 18 de marzo del 2002. Aquí llegó con tres motores y dos niveles de equipamiento. El tope de gama es el V6 exclusivo y el nivel SX ofrece los motores ya conocidos de PSA, el 2 litros nafta y el 2 litros HDI de 138 y 110 CB DIN respectivamente. Con estas dos últimas motorizaciones tomamos contacto durante 10 días y más de 3.500 kilómetros viajando a San Rafael y a todo el sur mendocino recorriendo diversos tipos de caminos y rutas. Y ahora le mostraremos a ambos autos en detalle como usted ya está acostumbrado a conocer un auto o un vehículo con el sello de auto al día. Muy bien, aquí estamos con los dos Citroën C5. Hemos pedido a la gente de Citroën una versión HDI y una versión naftera. Si empezamos la descripción de la trompa hay que decir que tiene el rasgo característico de los nuevos Citroën a partir de lo que es el Zara Picasso o el nuevo restyling de la línea Zara. Y ahora también se ve esto en estos C5 con sus grandes faros realmente muy importantes en tamaño. También la parrilla tiene destacado el logotipo Citroën cromado muy grande, muy generoso junto con dos apliques cromados en el medio de la parrilla. Lo que se nota que carece de lavafaros que a lo mejor un auto así podría traer en el frente del auto. Los paragolpes están pintados color carrocería defendidos también aquí para toque de estacionamiento como tiene esta unidad que alguien le debe haber pegado un toquecito a alguien y está protegido precisamente por esto. Y por debajo tenemos una entrada generosa de aire para ventilación de lo que es el motor. En este caso el diésel lo mismo ocurre por supuesto en el naftero. En su aspecto lateral el C5 es un auto muy robusto de diseño. Esto se buscó porque se tiene que dar un aspecto de auto fuerte en especial en el mercado alemán donde este auto prácticamente está diseñado para conquistar ese mercado. Por lo tanto la línea de cintura es alta, tiene trazos que lo hacen muy fuerte, muy rígido de carrocería y se destacan manijas, espejos y baguetas todo pintado en color carrocería. No así lo que vendría a ser la pollerita que tiene el auto por debajo que es de plástico negro. En la versión HDI también cuenta con el techo solar que no trae la versión nafta. La insignia C5 está en el lado derecho de la tapa de baúl. En la versión HDI aparece esta sigla también en la tapa, no así en la versión nafta que no está identificada en ningún lado como naftero o tampoco la cilindrada. El C5 cuando uno lo ve parece un auto tricuerpo pero con el baúl corto. En realidad es un dos volúmenes y medio ya que la tapa de baúl levanta junto con la luneta, aunque el diseño hace creer que esto no fuese así. Además tenemos el logotipo Citroën, las siglas de Citroën en el centro de la tapa y la palabra Citroën del lado izquierdo del auto. Hay un aplique cromado en el portapatente que está pintado color de la carrocería. Y en los paragolpes se destacan los sensores de estacionamiento que es muy práctico para cuando uno conecta la marcha atrás indicarles si hay algún objeto o algún obstáculo por medio de un sonido para evitar golpes en la carrocería del auto. La antena de la radio está ubicada en la parte trasera del techo y también se destaca una tercera luz de stop que tiene en lo alto de la luneta. Bien por la gente de Citroën que ha diseñado el auto con un cierre centralizado que trabaja también para la tapa del depósito de combustible. Cuando no está el cierre, usted de aquí puede acceder sin la llave directamente y fácilmente al depósito de gasoil o de nafta según sea la versión de auto que tenga. Eso como siempre usted lo sabe, nos gusta mucho. Y por debajo tenemos las cubiertas. En los dos autos son las mismas llantas de aleación de 7 rayos que calzan neumáticos Michelin Energy españolas en medida 195-65-15. Realmente muy buena cubierta, excelente comportamiento, lo hemos podido comprobar. Salvo en lluvia que no nos tocó, el resto anduvo realmente muy pero muy bien. Un llavero de muy generoso tamaño que oculta en Sevillana la llave del auto. Y aquí hay tres botones. Por ejemplo, si usted va a cerrar el auto y tiene el techo y las ventanillas abiertas, con el cierre va a trabar las puertas y se van a plegar los espejos. Si tiene que cerrar las ventanillas es un toque a este otro botón y se cierra el techo y las cuatro ventanillas del auto. Además, si el auto está cerrado y usted tiene que ubicarlo en una cochera o en un estacionamiento entre muchos autos o en la oscuridad, apretando el cierre va a quedar destellando más de 20 veces la baliza como para poder ubicar al vehículo. Y por supuesto, la apertura también a distancia y a una muy buena distancia en ambos casos, tanto sea en el nafta como en el diésel. Hay algunas diferencias pequeñas de equipamiento entre cómo está configurado el HDI y cómo está configurado el naftero. En principio, tenemos el HDI, en el interior hay apliques de lo que es símil madera, hay diferencias en el tapizado, tiene techo que el nafta no tiene, el volante está forrado en cuero, en tanto que el naftero es de plástico, pero la ventaja que tiene el naftero, al ser más deportivo, es la suspensión con la posibilidad de regular en Sport, como le vamos a mostrar después. ¿Qué pasa con el acceso al auto? Bueno, va a depender de la altura a la que esté el auto, pero en la altura normal de estacionamiento se hace realmente muy fácil, gracias a un buen ángulo de apertura de la puerta y a un generoso tamaño del vehículo. Vamos a ver el panel de puertas, en este caso del naftero, que es todo de color gris. Tenemos uno de los parlantes, JBL, de muy buena calidad, una bandeja, portaobjetos, y además un compartimiento con tapa para llevar cosas más resguardadas. El panel de la puerta tiene una parte tapizada, el mismo tapizado de las butacas del auto, y aquí muy bien ubicado las teclas que comandan los cuatro elevacristales, tanto sea los delanteros como los traseros, con traba para chicos, y además la posibilidad de regular los espejos, y la posibilidad también de plegarlos eléctricamente desde aquí, en caso de que, por ejemplo, tenga que pasar por algún lugar donde es muy fino el tamaño que hay para el auto. Entonces puede ganar unos centímetros plegando los espejos. Además, el vidrio tiene antipinzamiento. Si yo, por ejemplo, le doy aquí un toque para subir y tengo mi brazo, apenas sienta la presión, va a bajar, evitando sobre todo problemas con los más chicos. Estamos ubicados ahora frente al volante, en este caso la versión diésel, con un interior mucho más agradable. Las butacas tienen la posibilidad de regularse eléctricamente, para esto hay que poner al auto en contacto, o en marcha. Se pueden acercar, alejar, subir o bajar, también el respaldo, y desde aquí se comanda la posición lumbar. ¿Qué pasa con el volante? Bueno, también tenemos la posibilidad de subirlo, bajarlo, alejarlo o acercarlo. Por lo tanto, cuando en un auto regula la butaca en altura, regula el volante en profundidad y también en altura, la posición de manejo que se logra es perfecta y el C5 no es la excepción. El volante es de buen grip, de cuatro rayos, mucho más agradable en el diésel porque viene forrado en cuero y cosido a mano, lógicamente. En el centro está el airbag del conductor y a diferencia de otro Citroën, aquí está bien ubicada la bocina, ya que no está en pequeños botoncitos, sino que en cualquier lugar que se apriete del centro, esta va a sonar, aunque un instante diferido con respecto al momento en que uno le pegó el golpe. A la izquierda tenemos dos columnas. De aquí se comanda todo lo que es luces de posición, bajas, altas, rompeñeblas delanteros y traseros que vienen de serie en los dos modelos, y también las luces automáticas que se encienden, por supuesto, solas. Debajo tenemos otra diferencia a favor del HDI, que es el control de velocidad crucero, se conecta desde aquí, se puede setear una velocidad para la ruta, esto lo tiene el diésel, no lo tiene el dos litros nafta y es muy práctico, sobre todo en las rutas largas rectas como fuimos a Mendoza. Si seguimos hacia la izquierda del tablero, también nuestro auto tiene dos tonos, pero mucho más diferenciados que los dos tonos de grises del nafta. Aquí tenemos un pequeño posabasitos, ya que una lata prácticamente es muy difícil que pueda caber aquí. Y luego tenemos una gaveta para llevar objetos, monedas, y la posibilidad aquí, con medio de la llave, de desconectar el airbag del pasajero, en caso que se quiera llevar allí un chico o usted viaje solo. Ambos tableros son exactamente iguales y muy completos. Son seis instrumentos de aguja, como nos gusta, siempre decimos en nuestro programa. A la izquierda del mismo tenemos tres instrumentos. Uno marca la temperatura de agua del motor, lamentablemente sin escala numérica. Luego la cantidad de combustible en el tanque, que es amplio en capacidad y tiene luz de advertencia de reserva. Luego tenemos otra aguja que marca el voltímetro, como está el sistema eléctrico del auto. En el centro tenemos un velocímetro con una escala de hasta 260 kilómetros por hora, que le queda grande a los dos. Además, en el centro está el odómetro total y parcial digital, que cuando usted pone en contacto le indica cuántos kilómetros faltan para el service y cómo está el nivel de aceite del motor. En este caso faltaría un poquitito. También, luego de ese tiempo, va a poner cuántos kilómetros tiene recorridos el auto, 6600 prácticamente, y también el odómetro parcial. A la extrema derecha tenemos el tacómetro sin zona roja y un marcador de temperatura de aceite, que tampoco tiene una escala numérica, lamentablemente. En el centro del tablero está un display que tiene indicadores, por ejemplo, que le marca que una puerta ha quedado abierta o mal cerrada. Además, está la computadora de abordo, con los kilómetros que tenemos de autonomía, nos marca una anomalía en el erva, que no sabemos qué es, hay que llevarlo al service de Citroën para que lo revise al auto y nos digan cuál es el inconveniente. Tenemos hora, la temperatura exterior, la computadora que marca la autonomía, los kilómetros recorridos, consumo promedio, consumo instantáneo, velocidad promedio de ese recorrido, el indicador de sobrevelocidad para evitar sobrepasar una velocidad indicada por el usuario del auto y la fecha. También, si usted enciende la radio, aquí va a tener el indicador de volumen, de graves, de agudos, y, por supuesto, si pone sintonía de radio, le va a mostrar todas las emisoras que están sintonizadas, más 50 funciones más que están en ese display. Por debajo del mismo, y ya en el centro de la plancha, tenemos lo que es el centro del tablero. Como le dijimos, en el HDI tiene un aplique de símil madera, algo más lujoso, el naftero es más deportivo. La baliza está muy bien ubicada al alcance del conductor o del pasajero, dos salidas del aire acondicionado y luego el equipo de climatización y sonido. Tenemos un cargador de CD que trabaja individual desde aquí, hay otro para 6ID ubicado debajo de la butaca del acompañante, y debajo de la butaca del conductor también tenemos una bandejita portaobjetos. Volviendo al tablero, aquí están todos los comandos del equipo de audio. Esta tecla es el black panel, hace que se apaguen todas las luces, excepto el velocímetro o alguna luz de advertencia para quien le gusta manejar así en la noche. De aquí se cierran todas las puertas del auto, que además el baúl bloquea solo cuando el auto pasa los 10 kilómetros por hora. Y debajo está el climatizador automático. Tiene la posibilidad de elegir la cantidad de salida de aire, el forzador, dirigir el aire a distintos lugares del auto, no es el sistema que más nos gusta, preferimos las clásicas teclas, y desde aquí se comanda la temperatura individual para el lado del conductor o para el lado del pasajero, y la función auto para mantener la temperatura indicada automáticamente. Recirculación, desempañador, rompe el desempañador también de luneta, y la presencia aquí para conectar el aire acondicionado. Por debajo está el cenicero, una bandejita y también el encendedor. A la derecha de ambas columnas de volante tenemos un control satelital para los equipos de audio, y también todo lo que es comando de limpia lava para brisas y limpia lava de lunetas, con la posición auto, con un detector de lluvia en el para brisas en las dos unidades. Luego, ya en el naftero, tenemos la caja de cambios. Realmente, en cuanto a escalonamiento de las cajas, relaciones de caja y funcionamiento, han sido correctas. Son cajas suaves, dóciles para autos que no tienen prestenciones deportivas. Si tenemos que hacer notar, y no sabemos por qué motivo, en el nafta, cuando se ponía la quinta, más de una vez, al intentar sacar la palanca de la casilla, costaba mucho y a veces hasta se hacía casi imposible, como en este momento, retirar la quinta de la selectora. Un problema que no hemos tenido nunca en ninguna de estas cajas que hemos manejado, tanto sean productos Peugeot como Citroën, pero que en este caso, en esta unidad pasó, y bueno, se lo queríamos comentar. No quiere decir que sea un problema de la caja, a lo mejor sí de esta unidad, o por algún maltrato anterior que haya tenido la caja. No lo sabemos. Por detrás, tenemos el comando para las suspensiones del auto, que en el nafta tiene, como le decíamos, la tecla Sport, para endurecer al vehículo. ¿Cómo funcionan estas teclas? Realmente hay que decir que es un cambio de diseño muy importante con respecto a la vieja palanca que tenían los Citroën. Es muy simple. Usted puede elegir la altura presionando aquí con el auto detenido. La suspensión se va a elevar lo alto posible y muy rápidamente, pero en este caso solo podrá transitar a velocidades de 40 kilómetros por hora. Con un toque más va a subirse otro poquito, lo máximo posible, pero para velocidades solo inferiores a 10 kilómetros por hora. Prácticamente es para terrenos muy dificultosos, o para cambiar un neumático, ya que usted, luego de tenerlo a máxima altura, aprieta para que baje totalmente el vehículo y de esta forma facilita el uso del Cricket. La posición más baja lo que le va a permitir es cargar el vehículo más fácilmente o que una persona mayor pueda subir o bajar de él más fácil, pero no se puede transitar con el auto en esa situación de suspensión. Por detrás de esta palanca tenemos un práctico porta lentes, que aquí tiene la forma justa para ello, o si no se desea llevar lentes se puede bajar esto, que es una bandeja porta objetos, al igual que una toma de 12 volt que tenemos aquí, y los apoyabrazos en ambas butacas, que en ruta, una vez que uno conectó la quinta, puso el cruise control si tiene el vehículo diésel, realmente son muy, pero muy cómodos. Detalles interesantes para mostrar y comentar. Los espejos aquí de cortesía tienen luz cuando usted levanta la tapita, eso se vio en muchos autos, pero esto es realmente interesante. Cuando el sol viene a la tarde usted puede girar el parasol para el costado, y hay otro parasol que desciende para, en caso de que la curva o la ruta cambie de dirección, usted no tenga que estar corriendo el parasol del auto. Realmente muy, pero muy práctico el diseño de esto. Luego tenemos el espejo retrovisor que tiene anti-encandilamiento automático, se enciende acá la luz verde, si a usted lo encandilan de atrás, esto se va a poner oscuro automáticamente. Luces individuales y luz de cortesía general aquí en el plafón de techo, y en la versión diésel, como le dijimos, el techo solar con la apertura indicada por esta ruedita, que es una diferencia de equipamiento con respecto al nafta, dos litros. Vamos a ver la plaza del acompañante, en este caso elegimos el C5 nafta. Muy buen ángulo de apertura de la puerta, el auto está ahora a una altura normal, y la butaca está muy tirada para abajo, lo que hace que el acceso sea muy bueno. Además, la butaca tiene regulación eléctrica, puede subirse hasta esta altura, lo que va a facilitar, lógicamente, subir al automóvil. Así y todo, la cabeza del techo no toca, a pesar de que la butaca está al máximo de altura, pero es nuestro gusto, y creo que el de la mayoría, viajar con una butaca más tirada al piso. De todas formas, todas estas regulaciones, incluso la lumbar, se pueden hacer desde estos comandos que tiene aquí. Es muy buena la guantera, trabaja con llave, tiene luz, refrigeración, y muy buena capacidad, incluso con un estante que la divide en dos partes. Hay muy buen espacio para las piernas, como decíamos, muy buena habitabilidad, un airbag aquí por delante, tenemos también aquí en la butaca los airbags laterales, que están en el medio de la misma, los cinturones de seguridad son pirotécnicos regulables en altura, y los apoyacabezas son regulables en altura, y además pivotantes. Vamos a dejar ahora la butaca en una posición, como para que un adulto, en este caso yo, pueda viajar cómodo aquí, nadie puede decir que estoy en una situación incómoda, la voy a levantar un poquito más para dar espacio a los pies, y vamos a ver qué pasa con las plazas traseras cuando se suban allí los adultos. Muy bien, vamos a ver las plazas traseras, en la puerta hay un parlante y un Twitter, también por supuesto marca JBL, aunque lo que notamos que le haría falta es un parlante por detrás de las cabezas para cuando uno está viajando poder escuchar mejor, ya que el sonido para las plazas traseras sale por debajo. En cuanto a la habitabilidad es excelente. Tenemos la butaca del conductor totalmente tirada hacia atrás prácticamente, como para que maneje yo, así todo, tengo muy buena habitabilidad aquí para las piernas, ni que hablar de la altura de la cabeza al techo, y además se ha horadado el respaldo de la butaca, ganando unos valiosos centímetros, que permite colocar las rodillas aquí, sin tener que estar molestando al que va manejando. Esto si el que maneja es alto, y tiene toda la butaca hacia atrás, si no la comodidad será mayor. Tenemos además aquí para defensa de los que viajan en las plazas traseras y delanteras, un airbag de cortinas, que cae a lo largo de todo el auto, en caso de que haya un impacto lateral. También, si viajan atrás una o dos personas, hay un apoyabrazos central, que tiene la posibilidad de sacar desde aquí, dos pozalatas, algo que es muy práctico, y que se utilizó mucho en el viaje a Mendoza. Además, desde aquí, usted tiene acceso al baúl, o más práctico, ideal para ir a las leñas, por ejemplo, llevar los esquíes dentro del auto, como es el diseño que se hizo para el C5. Entre las dos butacas delanteras, hay una gaveta para llevar objetos, alguna botella de agua también, o portapapeles, o portabasura también. Ambas butacas tienen bolsillos para llevar revistas, o algunas cosas, hay una luz general e individual para cada plaza de aquí, y si hemos tenido que viajar, como lo hicimos en algún momento, cinco adultos en el auto, el que viaje en el centro no va a ser el más cómodo, pero realmente igual puede viajar. ¿Y qué pasa? Con el que viene a este lado, le habíamos mostrado que habíamos dejado la butaca en una posición para la acompañante cómoda, bueno, como ven, el espacio atrás es muy, pero muy generoso. Sobra distancia de las rodillas a las butacas delanteras, hay un muy buen espacio para poner los pies por debajo de la butaca, ya que la habíamos levantado, y es realmente muy, pero muy cómodo. Hemos hecho más de 4.000 kilómetros prácticamente con cada auto, y realmente todos los que viajaron en él no tuvieron problemas, se fueron rotando, fueron manejando adelante y atrás, y no hubo incomodidad para viajar. Además, en estas plazas traseras hay tres apoyas cabezas en forma de coma, como es costumbre en Citroën, para no molestar cuando no se lo utilizan, y tres cinturones de seguridad. Por último, nos queda la cortinita solar, que realmente es muy práctica en caso de que haya un sol en la ruta de atrás. Nos resta por ver el baúl, con una apertura muy fácil, una boca de carga muy amplia, muy amplia, y un baúl realmente muy grande, generoso en tamaño. Viene de serie, ya con una red para llevar el equipaje, que es muy práctico, algo que cuando uno se acostumbra a utilizar, después lo extrañan los autos que no lo tienen. También tenemos dos luces, una de cada lado, para trabajar muy bien a la noche, ahí teníamos el hueco del portasquíes, como les habíamos dicho, aquí está la potencia del equipo, y hay correditas para llevar distintos elementos, bidones, botellas, una del lado izquierdo, y hay otras dos del lado derecho del automóvil. Por debajo del piso plano, si lo levantamos, esto se puede colgar aquí, se tiene acceso al auxilio y al críquet. Llama la atención que en un auto de esta categoría, la llanta sea de chapa y no de aleación, como el resto de las utilizadas en el auto de serie, en los cuatro neumáticos. Si la capacidad de carga del baúl no le alcanza, o necesita emplearla, se pueden rebatir los asientos en un 40 o en un 60%, y además tiene sistema Isofix, para llevar a los chicos con la sillita, que se venden todos los concesionarios Citroën. Ambos motores ya son conocidos en nuestro mercado. Son prácticos los amortiguadores del capot para elevar y sostener al mismo. Los dos son cuatro cilindros, 1.997 centímetros cúbicos. El naftero genera 138 cebedín a 6.000 revoluciones por minuto, y 19,3 kilómetros de torque, a un régimen elevado de 4.100 vueltas. El HDI desarrolla su 110 cebedín a 4.000 vueltas, y su torque es de 25,5 kilómetros a tan solo 1.750 revoluciones por minuto. Su arranque es instantáneo, posee inyección directa, common rail, turbo e intercooler, y dos válvulas por cilindro. Está perfectamente insonorizado el habitáculo. En esta oportunidad, el 2 litros nafta se mostró remolón para arrancar, e incluso se paró tras la primera puesta en marcha varias veces. Está lejos de ser un motor de prestaciones deportivas, pero es correcto su desempeño. Con los dos C5 viajamos durante la noche del viernes, y el sábado, bien temprano, ya estábamos filmándolos en el New Hill, con su inmenso espejo de agua de 9.600 hectáreas. El viaje, de más de 1.000 kilómetros desde Buenos Aires, pasó sin ningún cansancio muscular, gracias a las suspensiones del C5, su gran habitabilidad en las cuatro plazas, y su perfecta insonorización. Permanentemente, los autos viajaron con 4 o 5 adultos, más algo de equipaje, y por diversos tipos de caminos, como ofrece el sur mendocino. Sorprende su comportamiento en ripio o caminos de montaña, tapizados con pozos y piedras. Ambos autos se mostraron robustos, y con una caja de cambios bien relacionada, aunque al trepar, el HD muestra sus ventajas por su turbocompresor, y su diferencia de 6,2 kilográmetros más de torque, pero fundamentalmente por el régimen al que logra su torque máximo. Tan solo 1.750 vueltas, frente a los 4.100 del naftero. El C5 es una berlina de tamaño importante, con sus 4.62 metros de largo, 1.77 de ancho, es uno de los mayores del segmento D. Pero su destaque en habitabilidad, está dado por su gran altura, de 1.48 metros, 4 centímetros más que un Volkswagen Passat, y 7 centímetros más que un Peugeot 406, un BMW Serie 3, o un Alfa Romeo 156. Es esta diferencia, más un piso plano de esta nueva plataforma, lo que le da una gran habitabilidad en sus 4 plazas. A pesar de su tamaño, es muy maniobrable, gracias a un muy buen radio de giro, y a una dirección de asistencia variable, cuya bomba tiene máxima asistencia cuando el motor gira entre 600 y 1.000 vueltas, y va disminuyendo hasta el mínimo, cuando ya el motor sobrepasa las 2.600 revoluciones por minuto. Es para destacar el sistema de suspensiones de los C5. Se denomina Hidractiva 3, El eje delantero es del tipo Pseudo-Magperson, y además hidráulico. Está compuesto por un puente fijado en 4 puntos a la estructura, por medio de soportes elásticos, que filtran las vibraciones del camino, más triángulos de acero forjado. El eje trasero comprende una traviesa de aluminio, con brazos arrastrados, pesando 13 kilos menos que un eje clásico. Ambos trenes poseen barra estabilizadora. Pero además, Citroën dio un paso más allá, equipando a los C5 con la nueva suspensión hidráulica hidractiva 3, una evolución de la hidractiva 2 que tenía el ZARA o el XM. El cerebro del sistema se llama BHI, bloque hidroelectrónico integrado, con nuevas esferas de suspensión y una más en el eje del naftero para rigidizar la suspensión en la función SPORT. El C5 adapta su altura al suelo en función de la velocidad y el estado del camino. Cuando se superan los 110 kilómetros por hora, la altura disminuye 15 milímetros adelante y 11 milímetros atrás. Cuando se circula a menos de 90 kilómetros por hora, recupera la altura normal de marcha. En función de esto, si usted va a viajar a 100 kilómetros por hora, le convendrá poner el auto por unos instantes a 120 para que baje la suspensión y luego volver a 100. Así mejora la aerodinamia y por lo tanto el consumo. La tenida en ruta del C5 es de primer orden, siendo fácil de dirigir y controlar. Es escaso su roslido, transmitiendo seguridad y confianza al conductor. En el naftero, con la suspensión SPORT activada, se nota una mayor rigidez, aunque la tenida es correcta en ambas unidades. Cuando el camino está muy deteriorado, el BHI eleva el vehículo sin que se note un cambio en su tenida o confort. La tenida precisamente en caminos de ripio o tierra también es excelente. Solo tenemos que quejarnos de una suspensión trasera ruidosa y seca al pasar por un bache o lomos de burro que fuesen superados a una media velocidad. Citroën manifiesta además que durante 5 años o 200.000 kilómetros, esta suspensión hidractiva 3 no necesita ningún tipo de mantenimiento. El poder viajar con dos versiones similares de equipamiento y evaluar ambos motores deja un amplio campo para analizar acerca de la conveniencia o no de comprar un gasolero en este particular momento de nuestro mercado. Al momento de este test, el litro de gasoil costaba más o menos un peso 10 en capital y de un peso 25 a 1.45 en ruta dependiendo de donde se cargue. La nafta en ambos lados oscilaba por el peso 55. Con estos valores y según nuestros consumos, para hacer 1.000 kilómetros en ciudad se necesitan unos 100 pesos de gasoil contra unos 200 pesos de nafta gracias al rendimiento del HDI. De esta forma, recién al superar los 60.000 kilómetros de uso en la ciudad, usted recupera lo que pagó de más por un diésel y comienza a ahorrar. En ruta, los consumos a 120 kilómetros por hora fueron más cercanos y el gasoil es mucho más caro con lo cual se necesitan unos 90 pesos para hacer 1.000 kilómetros con el HDI frente a los 135 del naftero. De esta forma, habría que hacer 140.000 kilómetros al HDI en ruta a 120 kilómetros por hora para recuperar lo que se pagó de más. Los números demuestran que ya no es negocio un gasolero salvo que se realicen muchos miles de kilómetros por hora. En un uso normal, se necesitarían 3 o 4 años para recuperar lo que se pagó de más. Esto sin contar el valor de reventa que, en teoría, será mayor para el diésel. Pero ¿quién puede hacer futurología en la Argentina? Incluyendo las variaciones del costo de los combustibles en los próximos años. El motor diésel sigue siendo una mecánica más robusta y de mayor vida útil que un naftero. Pero su ocasional rotura implica un costo superior. Hoy por hoy, perdió su principal aliado que era el efecto billetera. Hasta fines del 2001, usted llenaba el tanque de un C5 HDI con 40 o menos. Hoy cuesta 73 pesos o más en capital y más de 80 si cargan la ruta. De esta forma, vemos que ya no parece ser negocio comprar un diésel. Fábrica declara 192 kilómetros por hora final para el diésel y 208 para el naftero. Las cifras estuvieron lejos de ello. 180 clavados caminó el diésel, hizo el kilómetro en 20 segundos, y 197 con 243 para el nafta. De 0 a 100, 11,3 declaran para el HDI, 9,8 para el nafta. Las cifras mostraron 13,61 para el HDI, 10,96 para el 2 litros nafta. De 0 a 1000 metros, 34,08 para el HDI y 31,27 para el motor naftero. En elasticidad, las cifras son parejas y muchas veces benefician al turbo diésel producto de su torque y el turbo, precisamente. De 40 a 100 kilómetros por hora, el HDI en cuarta tardó 15,52 y el nafta 16,05. De 60 a 90, en cuarta 7,93, 8,08 y en quinta 10,90 y 11,97. De 90 a 120 es donde únicamente pierde el HDI, ya que hace 8,9 contra 7,52 en cuarta y 10,93 contra 10,83 en quinta velocidad. El frenado lo vio muy, pero muy parejos. De 60 a 0, 10,74 para el diésel, 11,14 para el naftero. Exactamente 27,40 tardaron de 90 a 0 y de 120 a 0 se detuvieron en 52,19 el HDI y 55,04 el nafta, cifras por demás excelentes, teniendo en cuenta que son autos que están cercanos a los 1.500 kilos. El consumo no es el fuerte del gasolero, raro porque realmente este motor siempre se presentó económico, no en esta unidad. En Ciudad nos dio 10,52 kilómetros por litro contra 7,72 del naftero. En ruta andando a 100, 16,12 frente a 13,45 y a 120, 13,33 frente a 11,37 del naftero. Dentro de Citroën en Francia, al C5 se lo conoce como el alemán. Con él se intenta crecer en el mercado de ese país en el segmento D. Aquí enfrenta a prácticamente los mismos rivales que en Europa, pero los volúmenes de venta del segmento D en nuestro mercado son bajísimos. De enero a junio del 2012 se patentaron 386 Renault Laguna, 266 Volkswagen Passat, 242 BMW Serie 3, 208 Peugeot 406, 186 Mercedes-Benz Clase C, 149 Chevrolet Vectra y 145 Ford Mondeo, entre otros modelos. En la mitad de ese tiempo, de fines de marzo a junio, ya se patentaron 49 Citroën C5. El buque insignia de Citroën tiene argumentos sólidos para competir, fundamentalmente el precio, y ahora los vemos a ambos modelos frente a algunos rivales del segmento. Comenzamos con el naftero. Tenemos al C5 SX NAFTA frente al Ford Mondeo, el Volkswagen Passat y el 406 ST 2 litros. Todos tienen motores de 4 cilindros. Las cifras de C5 y Passat corresponden a test de auto al día, la del Ford y del Peugeot a cifras de fábrica. En lo que es potencia, gana el producto de Volkswagen con su turbo, tiene 150 caballos. En la velocidad final, por muy poquito, según fábrica, el Mondeo le gana al Passat. En aceleración de 0 a 100, el más rápido, según nuestras cifras, es el Passat, gracias al turbo. Y en consumo, tanto en Ciudad como a 120, gana el 406 de Peugeot. Los precios. 82.232 para el C5 evaluado, 99.588 para el Ford Mondeo NAFTA, 92.697 para el Passat y 74.970 para el Peugeot 406, que además tiene una versión más equipada y con un motor más potente, que es el 2.2. ¿Qué ocurre con el motor diésel? Tenemos al C5 SX-HDI, frente al Volkswagen Passat TDI, el 406 HDI y el Ford Mondeo TDI. Los tres primeros son test de auto al día, no tenemos las cifras testigadas del Ford, tomamos la de fábrica. Todos tienen motores de cuatro cilindros, donde el más potente es el producto del Volkswagen, con 130 caballos, y por lo tanto, es el más rápido, en velocidad final y en aceleración de 0 a 100. además es el que menos consume en ciudad y en ruta a 120, el Peugeot fue el más económico, una diferencia muy grande contra el Citroën, que tiene la misma mecánica. En precios, aquí la diferencia muy grande la tiene el producto Citroën. 87.572 cuesta el C5 diésel que probamos en el programa. El Passat cuesta casi 10.000 pesos más. El Peugeot 406, 94.490 y el más caro es el Ford Mondeo de estos cuatro, con casi 106.000 pesos. Por último, los puntos que reunió a favor y en contra ambos vehículos testeados. A favor fueron 10. Comenzamos por el diseño personal que tienen los autos. Realmente no han copiado a nadie, son autos elegantes y con un diseño moderno. La habitabilidad en las cuatro plazas es excelente, sobre todo en altura al techo y también gracias al piso plano. La tenina en ruta es excelente. La insonorización del habitáculo es muy buena en ambas unidades. El confort de marcha que logra con la suspensión hidroactiva 3 es de primer nivel. La seguridad es para destacar. Hay que decir que de serie trae seis airbags cuando algunos autos más caros que ellos y en el mismo segmento ofrecen los airbags laterales en opción. Los frenos son excelentes, los pararon a distancias muy pero muy cortas y anduvieron muy bien en la montaña. Además, tiene la baliza que enciende automáticamente cuando la frenada es brusca. La posición de manejo que se logra es correcta. El precio frente a los rivales de segmento lo dan como uno de los autos de mejor relación precio-producto de este segmento. Y el instrumental por tener seis marcadores de aguja como nos gusta y además estar anexa una computadora multifunción muy pero muy completa. En contra son dos los puntos que hemos hallado. Uno es propio del HDI que es el consumo y las prestaciones que son pobres. El otro es común a los dos y es un tren trasero que se mostró ruidoso en ambos autos. De esta forma pasó un nuevo test. El número 115 uno más para la casa Citroën. Evalvamos dos de sus vehículos de alta gama como son los C5 HDI y dos litros.